Música ¿Qué tal amigos de MachoProTV? Vamos a presentar, vamos a preguntarle ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿De dónde surgió? Tanto como personaje, como persona Y lo vamos a dejar Que se presente, él es Hola que tal Macho, buenas tardes A todos los que están viendo por allá Y a mis amigos ahorita en transmisión en vivo Yo soy Roboam Rosenberg Un chavo de 35 años de edad Original de la ciudad de Oaxaca Tu acento yo lo sentía un poquito más Al sur Más Acentoamérica No sé, venezolano o algo así Pero bueno, sorpresa Roboam es camino hacia la luz Es en negrado Es bíblico en familia Pues este Es católica, apostólica y romántica Igual que yo Ah bueno Y este Y tu vida ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo surgiste? ¿Cuándo te viniste de Oaxaca? ¿A qué te dedicabas en Oaxaca? Todo esto Me vine a la edad de Para cumplir 19 años Aquí exactamente en Tijuana Mi madre Se viene Proviniente de la ciudad de Bahías de Huatulco Trabajar para aquí a Tijuana Entonces Pues igual vengo de una familia Este Pues de Mis padres separados Obviamente yo un poquito más Apegado a mi madre Decido Venirme con ella Aquí a Bueno, se viene ella primero Después La sigo Porque mi familia está Arraigada O está Es un matriarcado Son puras mujeres Entonces yo estoy muy Muy apegado a todas las mujeres De mi casa Regularmente en Oaxaca Existe más el matriarcado Sí, el matriarcado Y déjate de eso O sea, yo soy Que soy de Salina Cruz, Oaxaca De un ladito De Juchitán, Zaragoza Tehuantepec Es el Istmo de Tehuantepec Donde son los mushes De la comunidad mushe Tengo una familia muy bonita Una madre que me adora Unos padres que me adoran Una familia muy fuerte Muy unida Y ya todos estamos aquí En la ciudad de Tijuana Aquí estamos en la ciudad de Tijuana Dándola hasta un punto Y me decías Que te vienes a Tijuana A los 19 de año Pero antes de los 19 de año ¿Qué hacías en Oaxaca? Estudiaba Estudiaba Pues igual Lo que es Mi secundaria Mi preparatoria Fui un chavo Muy introvertido Y extrovertido a la vez Cantaba Bailaba Actuaba Todo lo que tenía que ver Con el aspecto cultural Me gustaba mucho La oratoria Fue eso Decidí estudiar comunicación Y no me para la boca De hecho Una cosa chismosa Y otra que ser comunicado Yo llego a Tijuana Y pues llego a Abro los ojos Y digo Pues aquí soy Y aquí sigo Afortunadamente Mi familia Es como ya lo mencioné Es una familia Que adoro Y una familia Que me he respetado Desde que Supieron Mi preferencia sexual Y ahí sigo Trato de dar Un buen ejemplo A mis hermanos A mis sobrinos A Pues en sí A toda mi familia Que me adoran Yo creo Porque todavía Me siguen diciendo Te amo Cada momento Que pueda Muy bien Rowan Rowan Ya no se me olvida Tu nombre Me dices Que Fuiste Introvertido Y extrovertido A la vez Me imagino Que en tu parte De introvertido Era como Que los miedos A Querer Decir O hacer Las cosas Que por dentro Quería sacar ¿No? Cuando dices Que tu familia Ya te acepta Y sales De todos Tus tabús Y toda Tu Clóset Y todo ese rollo Te conviertes En el extrovertido Que anda para arriba Y para abajo Pero ¿Qué es lo que Te decide El venirte A Tijuana Cuando podías Decir A Oaxaca Es una Comunidad Con unos matices Con un mosaico De culturas Tanto No sé Un arcoiris Un mundo De De brillos Este Por todos lados Están Como dijiste Bien Las Muches Los Muches Está Bonampak Está La danza La Guelaguetza Está tanta cosa Que está Tan bonito Ahí Y eso La guelaguetza Es un algo Que todo el mundo Va Por esa fiesta Por esa danza De las flores Por esa Entrada A este mundo Mágico De lo que es Oaxaca Sus tradiciones Sus culturas Su comida Te motiva Más El venirte Porque estaba Tu mamá Ya acá Porque Oaxaca Simplemente El ballet Folclórico El tecnológico De Oaxaca Presenta Una guelaguetza Tan hermosa Y si tú Ya andabas Allá Te hubieras metido A ese ballet De hecho Fui parte De muchos Ballets En Oaxaca Estuve En bailes folclóricos Estuve En grupos De poesía coral Estuve En grupos De canto Estuve En todo este rollo Que es la cultura A mí me encanta La danza Me encanta Mi cultura Yo soy muy orgulloso De ser oaxaqueño Cuando a veces Una persona Se expresa mal Que es Ay Oaxaco Yo digo Al contrario Decir Oaxaco Para mí es Oaxaco Es decirlo En mayúsculas Porque Como lo mencionas Es un lugar Es un Sitio lleno De Tradiciones Costumbres Hermosas Y que ha dejado Un legado En Toda la comunidad Oaxaqueña Vine a buscar A mi madre Ese lado Tímido Que yo tenía Era porque estaba Allá abajo De la espalda De mi mamá Ok Llegamos a Tijuana ¿Qué comenzamos a hacer? A estudiar Ah no Primero me meto a trabajar Me meto a trabajar ¿Por qué? Porque no podía estar Yo soy una persona muy Creo que antes te cuenta Fue muy hiperactivo Muy Este Me meto a trabajar No podía estar yo Encerrado En un departamento Que rentaba A mi madre Por allá Por Otai Los módulos de Otai Y me meto a una maquiladora ¿Una maquiladora? Sanyo Mizumichi Sanyo Hitachi Sanyo Me meto a Sanyo En las televisiones Pero créanme que ya Yo soñaba Me dormía Y soñaba Soñaba La banda Pasaba en las televisiones Así que se me iba ¿Ya no existen esas fábricas? Creo que sí Creo que sí Todas existen Ahí en En Otai Ahí en los fábricas Dices Cuando te vienes de Oaxaca Que dices tú ya Querías salirte de todas las cosas Del closet ¿Cómo es que Te sales del closet Te metes a la maleta Llegas a Tijuana Y empiezas a trabajar De ese closet Empiezas a trabajar De ese closet Porque de ahí Me imagino que sacaste La vestimenta Sí Bueno Aquí en Tijuana Cuando yo empiezo Yo a conocer más gente A hacerme de amigos Para mí existen Desean Tijuana Es una ciudad muy peligrosa Siempre Y siempre lo han dicho El tabú de De todo el mundo En la República Mexicana Dicen que Juan es una ciudad muy peligrosa Depende donde te metas En todas las ciudades Hay lugares peligrosos Pero me decían Que Juan es muy peligrosa Cuando a mí Me invitan compañeros De hecho De la preparatoria A salir A la zona centro De esta ciudad Este Empiezo yo A preguntar Oye ¿Dónde están Los Barret Cakes? Y me dicen Es uno muy conocido Allá por la línea Entonces voy Y dije Pues esto Pues esto Yo quiero ser parte De esta comunidad Bueno Seguimos aquí con Romual En Maquiport TV Estamos en la parte De la entrevista Y en esta parte De la entrevista Yo quise hacerlo Personalizada Quería conocer Al ser humano Que en este caso Es Romual Y que Romual Viene representando A muchos Más de una comunidad Este Que nos habló Que es de Oaxaca Que con orgullo Lo expone Y que no se avergüenza Ni se siente Inferior a nadie Por ser de la comunidad De Oaxaca Yo como le digo Yo siempre he estado Orgulloso De Nayarit Y en todos mis programas Hablo de Nayarit Promuevo mucho La cultura de Nayarita La huichó La cora El talento De la gente de Nayarit Va a haber dos temas Aquí Que vamos a hablar Uno es Tu introvertido Tu introvertido Porque me lo está manejando Esa caparazón Que traes De extrovertido Y entonces En tu introvertido Me habla De sufrimiento Me habla De tristeza Me habla Como que Desapego Me habla De muchas cosas Que quisiste Hacer Y que por frustración No lograste Y ponías Esa barrera De ti Para que los demás Vieran El no estoy triste El no estoy solo El no esto Eso que te hace ser Tan hiperactivo O tan extrovertido Es la defensa Que utilizas Tu creo Para que ese niño Que todavía Porque dices chavo Te sientes chavo Eres un chavo Este No lo puedan lastimar Y el que te lastimen A ti Y no solamente Piensas en ti Piensas en Tu mamá Piensas en tu familia Piensas en todos Los demás Y el que te vean fuerte Que no te vean llorar Que no te vean triste Eso para ellos Es sinónimo Que estás bien Pero tú Estás desangrando ¿Qué me cuentas ¿Qué me cuentas de ese Niño introvertido El que tienes Ahí escondido Porque todavía lo tienes Que sufre Y que los demás No mida ¿Qué te puedo contar? Bueno Es muy A veces Es muy difícil Es muy difícil Sacar Todo esto Y más en el ambiente En el ambiente En que me desenvuelvo Porque las personas Que están Detrás De la pantalla O fuera de un celular Que nos estén viendo No saben lo que uno trae Nosotros por ejemplo Como Bueno Ahorita en este caso Que ya soy un artista A veces Me toca salir a escena Con mucho dolor Con mucho sufrimiento Con cositas Que traigo arrastrando Desde mi niñez Yo creo que Una de las grandes Tristezas que ha sufrido Mi vida Es la separación De mis padres Parte de mis tristezas Es que mis padres No estén ahorita juntos Pero pues ahorita Los veo Cada quien En sus vidas Con sus diferentes Con sus parejas Que pues retomaron Su Segunda oportunidad Soy una persona Muy apegada A abrir A dar Mi corazón A las personas Y desgraciadamente Pues A lo mejor Soy yo el que fallo Pero Se da Se da Esa vuelta Tremenda De 360 grados Y termino siendo Yo a veces El malo Porque igual Pongo esa coraza De que no me vean triste Y siento Y me veo Como el malo Trato de ser Un poquito fuerte Un poquito Este Un poquito más Enérgico Pero yo creo Que es parte De 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 robar Esa De robar El Soy muy sensible Soy muy sensible Soy una persona Que se entrega Al 100% En todo En todo En el área laboral En el área sentimental En el área de amigos En el área de De familia Y a veces Este es algo Muy dañado Porque creo Que dejo Dejo a Robán De este Persona aquí Ay perdón Este dejo a Robán Persona aquí Y dejo a Robán Corazón aquí Y entonces Lo que realmente La línea Que yo quiero seguir Pues ahí Está dividida ¿No? Y te diré Ahorita Cuando estaba Haciendo La pregunta ¿Cómo has llenado Tus hijos de lágrima? Este Creo que Más que Intentar hacer Feliz A los demás Uno tiene que ser Feliz Siempre Y este Independientemente De lo que piensen O de lo que hagan Todos los demás Tienes que Ser tú Y la coraza O sea No debe de existir Si no te vas a estar Como Trump Que quiere poner Tu bolera Y este Ni va a ser feliz Él ni va a dejar Ser feliz A los demás Tú Disfrútate Que Vida Nada más ayuna Y Dios te da La oportunidad De vivirla mejor Y tú este Tienes que Que valorarte Quererte Y aceptarte Porque Nadie Te está pidiendo Permiso Para ser como son ellos Tú tampoco Que le tienes Que voy a pronunciar Te ha Femisto Vamos a tener Un corte Ahorita 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 Tienes que Voy a pronunciar Todos los demás Tienes que Que Todas las La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué tal amigos? Soy Luis Abundo y es boxeador profesional Y a través de Maki Cultural Comenzaremos con talleres en la disciplina Que es lo que es el boxero Donde aprenderán defensa personal Trabajaremos el condicionamiento físico Y más que nada disciplina Por tal motivo solicitamos Desapoyo con equipo deportivo Como son guantes, caretas, conchas Peras Cuerdas Con lo que nos pueden ayudar También se pueden ayudarnos por material Pues muy bien Y pues nuestra meta es Sacar a talentos De nuestra comunidad Y rescatarlos de los vicios Y de la calle Esperamos de su apoyo Se pueden comunicar con Maki Cultural O a mi número de teléfono Que es 664-327-0705 Gracias Gracias Makiと思います Y ¿Vale ahora? Memor identities Chihuos se Vamos Fijales Y Chihuahua Fijales Gracias Y ¿Vale ahora? ¡Gracias! 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 Ok, vamos a empezar con las preguntas de fuego, ¿no? Acá las que son las veas buenas. Ok, ¿cuántos años llevas aquí produciendo? Produciendo, tengo aproximadamente cinco años. Cinco años. Cinco años. ¿Cuál fue tu primer beat que tú dijiste, este va a ser el perraón que ya voy a comenzar sobre, leyeron esto? ¿El primer beat? No, pues es que es un proceso gradual, cuando uno empieza, pues, este, empieza haciendo cosas bien feas, pues. Pero ya con la práctica, ya vas haciendo las cosas mejor. Este... ¿Cómo te inspiras para hacer tus beats? Más bien, ¿qué tipo de beat haces? ¿A qué te dices? ¿A hacer el mejor beat de maleanteo? ¿De conciencia? ¿Para freestyle? ¿O cómo estás ahí? Bueno, pues yo me especializo en instrumentales, estilos, estilos más americanos. ¿Por ejemplo? Como kick-hop, R&B, trap, este... No sé, como lo que anda haciendo Chris Brown, cosas así. A ver, qué bueno que mencionaste lo que es la palabra trap. Hay personas que como que divagan lo que es el trap y lo que es el rap. ¿Qué es un trap? Un trap es como la parte más callejera del hip-hop, del rap. Es como decir, este... El trap es como los narcocorridos aquí en México. Ah, ok. Es la versión callejera, pues, que habla de cosas ilícitas. O más hardcore. Exacto. Ah, ok, ok. Bien. Ok. ¿Qué es 808? ¿Por qué le puse 808 producciones? Porque muchos me han preguntado, ¿no? ¿Por qué 808? 808, ¿no? 808 porque así se le llama a un... A un sub-bass. A la frecuencia... Se le llama así a un sonido que es... Es bajo. Es subsónico. Es como... Es más de sentir, ¿no? Bueno, mi gente. Él es Martel Beat. ¿Dónde podemos encontrar el canal? Para más información ahí. Este... En Instagram me pueden encontrar como... Martel-Beat808. En Facebook me pueden encontrar como... Ariane Estuardo. Este... En YouTube me pueden encontrar como... Martel Beat808. Básicamente son las redes sociales que manejo. Así que ya saben, un canal ni siquiera una producción con un beat original. 808 es la producción. Él es Martel Beat. Y ahora vamos con el video de la semana. Esto es... Juancas BPK. Desde Tijuana. 6-6-4. Aquí tenemos al campeonato de lírica mortal. Juancas BPK. De Revolución. De Miguel Nava. Va Zincla. Él es... El Inquieto Palma. El Inquieto Palma. Muchos me quieren contar, pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en vivo. Su mirada está en mí mientras la mía está en el trofeo. Y me quieren contar, pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en vivo. Su mirada está en mí mientras la mía está en el trofeo. El que quiera calarse que se suba a ver si puede. Yo no voy a alarmarme sobre de lo que procede. La esperanza no muere, mueren los de la esperanza. Queriendo ir para arriba y cayó encima esta avalancha. Brancancha que llevo buena racha. Mi música es el hacha que su cuello les despacha. Mi bacha queda que se salve quien pueda. Con pasmorras y chelas por desvelos. Las ojeras cajeras y no dan el ancho. Ya déjense de panchos. Vestida alborotada como una novia de rancho. Como balón retacho. De rato ya hay los guachos. Quisieron opacarme, pero al chile cantan gacho. Están contra el campeón de esta competencia. Sé que quieren ganarme, pero les faltó la esencia. Les cayó en el cantón un ciclón de inteligencia. Y es de alegras que los jueces notaran la diferencia. Muchos me quieren contar, pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en vivo. Su mirada está en mí mientras la mía está en el trofeo. Y me quieren contar, pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en vivo. Su mirada está en mí mientras la mía está en el trofeo. Borros pa' que la juegan, su chicle ya no pega. Jotos pa' que me alegan, la neta ya ni la muelan. Solo se desmantelan cuando su show cancelan. Otro evento se cuelan y en la tarima se me congelan. Solo están estorbando a quien sí está trabajando. Me caga su rap de amor y su hardcore me suena blando. Piensan que están pegando de repente y hasta sueñan. Ni no tienen contenido entorpecido. Desempeñan pero a como se empeñan. Que zorro las compartas. Se dicen ser muy leña pero es pura fiera. Falsa lo que calza no alcanza. Ni para que me siga el paso. Cuando vas a pedir chance con la panza. Mejor pégate un balazo. Competir no tiene caso. Poco ritmo, flow escaso. Hoy vine con ganas de reír y me pusieron dos payasos. Voy del brazo con María y una morena bien fría. Aunque el siguiente día ande quebrando la alcancía. Me quieren contar pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en bebo. Su mirada está en mí mientras la mía está en el trofeo. Me quieren contar pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en bebo. Su mirada está en mí mientras la mía está en el trofeo. Tenidos para llevar pero no les eches salsa. No pararon de hablar con una lengua descalza. Me los echo de lonche y el mucho pa' mi raza. Mi música de engorde destilando por la grasa. Uno por uno no lo saco ninguno. Soy el tridente de Neptuno. Hay un trofeo al dos por uno. Voy a defender algún poder perruno. Que poco afortuno resulta afortuno. Que dedos raperos no sacan ninguno. Se sienten muy gallos y los gallos. Yo me los fumo de los veintiuno. Es que yo me dedico a ese rap. Le seguir encestando al estilo de Shaq. Macapellica my pack. Always ready to attack. Sidewalk snap back. As a matter of fact. Soy real con un real. Leal con un carnal. En el barrio reconocido por mi estilo verbal. Soy pesado por el metal. El veneno más letal. No es cantando por un sueño. Esto es lírica mortal. Mientras me quieren contar pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en bebo. Su mirada está en mi. Mientras la mia está en el trofeo. Y me quieren contar pero poco yo les creo. No juzgo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en bebo. Su mirada está en mi. Mientras la mia está en el trofeo. Yeah. Mientras la mia está en el trofeo. Papá. Es la doble R. Ernesto Neri en los controles. What? Mercenary Beats. El jefe del West Coast. Los sábados de barrio nos vemos con la TV. Antes un evento cada fin de mes. Soy cada fin de semana tu yo por noven. Tú crees que nos vamos a detener. Los sábados de barrio nos vemos con la TV. Gracias por haber visto este programa de Sábados de Barrio. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y con repetición a las 10 de la noche por canal 176 de Easy. Nos vemos la próxima semana. Esto es Sábados de Barrio. Los dejo con el saludo. En Smartbox Tijuana nos interesa tu entretenimiento. Por ello te ofrecemos más de 500 canales nacionales e internacionales. Más de 200 series. Más de 5000 películas en nuestro catálogo incluyendo estrenos. Además, eventos deportivos, documentales y conciertos musicales. Todo en el mismo equipo. Para más información llámanos al celular. 664-522-3924 Smartbox Tijuana. Contenido de calidad.